En la casa, ¡brinca! Y tú mira, están diciendo que claramente que esto es prófugo, que te estás escondiendo. ¿Es cierto esto? No, yo no estoy escondiendo. Paola Suárez enfrenta una delicada situación de salud tras sufrir una brutal agresión física por parte de su prometido José de Jesús Castro Gómez. Poco a poco han salido a la luz videos que revelan su estado actual y momentos críticos de la discusión. Hasta ahora se informa que la integrante de Las Pérdidas corre el riesgo de perder un ojo debido a la grave agresión que sufrió. A pesar de que él ha negado haberla golpeado, la situación se ha complicado con pruebas contundentes. El periodista Patricio Maldonado de León ha obtenido algunas grabaciones desde la casa de Paola, mostrando uno de los pasillos que lleva a su habitación y evidenciando la intensa pelea entre la pareja. En las imágenes se observa a Paola Suárez y José de Jesús peleando en la cama, donde él la arroja al suelo, la golpea y la arrastra hasta el baño. Posteriormente, el hombre abandona la casa y deja a Paola encerrada en la habitación. En otra cámara exterior de la vivienda se registra su salida a las 5.52 horas, pero vuelve para ingresar a la cochera y retirar su motocicleta del estacionamiento. La deja tirada en la banqueta, se va y regresa para recogerla. En ese momento, la amiga de Wendy Guevara decide saltar desde su balcón después de ser dejada encerrada y, según su explicación, tras ser víctima de robo de dinero por parte de José de Jesús. Paola cae sobre la batea de una camioneta estacionada y comienza a perseguir al agresor. Wendy Guevara ha confirmado la información, respaldando en todo momento a su amiga y manteniendo informados a los seguidores sobre la situación. Hay videos donde Paola se avienta desde el segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba dinero. Cierra la puerta y deja a Paola encerrada. Luego agarra la moto, se le cae y Paola estaba gritando desde el balcón. Entonces se tuvo que aventar del balcón para caer en la caja de su camioneta que estaba en la cochera, explicó Guevara. La amiga señaló que Paola logró salir ilesa, ya que calculó su caída en una camioneta estacionada. Paola se tuvo que aventar del balcón. Midió para aventarse a la caja de la camioneta. Luego se para y se avienta al suelo y corre atrás de él. Hay otros videos en los que se ve a Paola caminando descalza con la blusa rota. Los pechos al descubierto. Detalló. El prometido de la influencer dio su versión de los hechos, alegando que ambos estaban bajo el efecto de drogas y que ella comenzó a asfixiarlo, llevándolo a arrojarla a la cama, donde impactó con una lámpara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!